Muy buenas, la primavera ha llegado Se nota por aquí, escucharéis, o quizá no porque el micrófono lo amortigua un poco Moticultores de los campos de al lado Y gente que está quitando las hierbas por aquí Porque no veáis cómo ha crecido todo de un día para otro Es bestial esto He estado dando una vueltecita por aquí cuando he llegado Uy, Ronnie me ha despertado muy pronto, muy pronto Me acosté muy tarde, también por su culpa Por eso veis mi cara, bueno, son ojeras de madre Así es normal Y bueno, he estado dando una vuelta por aquí He visto muchas cositas de primavera Para mí es la primera vez que estoy aquí al comienzo de la primavera Ya sabéis que no llevo ni un año aquí en esta finquita Y bueno, hay cosas que están floreciendo que no sabía ni que tenían flores Pues voy a enseñar todo Voy a hacer un tour de inicio de la primavera Bueno, voy a empezar al revés Voy a empezar por el final del terreno De repente aquí no tengo No es que no tenga paso, es que no tengo ni visibilidad No sabía que esto iba a ponerse así de frondoso La higuera se me ha ido de las manos Ya sabéis que por falta de tiempo Se me vino esta primavera anticipada que ha habido encima Y no la he podido podar Creo que a ella le ha dado igual Porque hay unos higos enormes Unas brevas, creo que son brevas ahora Mucho más grandes de lo que yo haya visto El año pasado cuando entré aquí Yo entré sobre julio Y estos higos los vi pequeñitos No sé, como que son tan grandes ahora Supongo que porque llevan creciendo desde hace mucho más tiempo Bueno, pues eso Que no tengo sitio casi ni para ver a las gallinitas ya Mirad los higos Luego os enseño la higuera de Justin Porque como esa sí que la podé Los higos son como tamaño de una mandarina ya Estos están así Si vamos por aquí Estos ciruelos Me visteis podándolo Hace unos vídeos Y bueno Estaban floreciendo por aquí Pero ahora ya le están saliendo las hojitas Por arriba también Así que hay muchos más Muchas más ramas Con vida de las que yo pensaba Luego estas cosas Esto que hay mucho por el terreno Yo no sabía ni que tenía flor Resulta que esto tiene flor Esto yo lo quitaba con la desbrozadora Claro Pero pensé que solo era hierba No que tuviera flor Qué curioso Este es el olivo que hay al final del terreno Está solo podado la mitad La otra mitad Pues está A la espera de la próxima temporada Para podarlo Y Me he fijado Que le han salido ya Estas cositas Yo supongo que esto serán Las próximas aceitunas Tiene muchas ya Como os digo Esto lo he visto Casi que de un día para otro Que le han salido ya Mirad, estas serán nuestras futuras moras y curioso cómo salen, ¿verdad? Por arriba ya tiene hojitas. Esto es lo mismo, el último día que vine no había nada que me fijé. Digo, no sé cómo será la morera cuando florezca, que no la he visto. Pues así. Bueno, por aquí igual, sigo sin tener paso. Vamos, no es que siga sin tener paso, es que cada vez tengo menos paso. Pero esto ya se solucionará cuando sea de nuevo la poda de la higuera. Os voy a enseñar una cosa, que seguro que algunos me pueden decir qué es. Eso está aquí. Lo tengo que liberar, por cierto, de la enredadera de campanitas esta. Está ahí, ¿veis? Esto es un árbol que está entre el otro terreno y este, ¿vale? Pero hay mucha parte de este árbol que lo tengo yo aquí. Y no tengo ni idea qué es, ya lo he mirado en Google, con aplicaciones, y es que me salen mil cosas distintas. Quizá ahora que ya tiene, que ya ha florecido, me sea más fácil, pero es que no lo logro identificar. Tiene esto, eso, no sé si es un fruto o qué es. Y luego las hojitas son así, verdes y algunas rojas. No sé si es que esto supongo que se abre y se convierte en las hojitas rojas o eso es un fruto o no sé. Bueno, si alguien sabe, a lo mejor tenéis algún igual por el terreno o sabéis más que yo, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Que yo os leo a todos siempre. A veces no me da tiempo a contestar a todo el mundo, suelo dejar como un visto, un corazoncito. Pero os leo a todos. Por cierto, mirad, esto. Esto es de las uvas. Esto es un sarmiento. ¿De dónde viene esto? Madre mía. ¿Veis cómo cada vez descubro algo nuevo? Este sarmiento viene por aquí. Por ahí. Por aquí. Este sarmiento viene desde el otro terreno, porque está atravesando la valla, vamos, desde ese campo. Mirad, ahí hay cables, manguera de estar de riego, que eso es mío. Siempre se caen. Por ahí he encontrado muchas caídas por el otro lado. Y esto de aquí al lado. No sé si tiene una enredadera alrededor. Mirad. Tiene como una pelusilla blanca, ¿veis? Y unas flores también así. Entonces, yo creo que esto ya no es el mismo árbol. ¿Esto? ¿Es una enredadera? O... No sé, esto es súper curioso, ¿eh? Yo diría que esto. Y... Esto... No tiene nada que ver. Esto ya es otra cosa, porque tiene aquí las florecitas estas. Esta pelusilla. Y la hoja es distinta. Así que tendré que investigar si es una enredadera que está ahí subida. Si forma parte de otro árbol, un arbusto, no sé. Bueno, cruzando ya esto, este pasillito que yo dejé aquí. Nos venimos aquí. A donde las jardineras de los tomatitos, por cierto, los veo un poco perjudicados, yo creo que del viento que ha hecho. Tuve mala suerte porque justo cuando los trasplantamos, los plantines, de repente a los días muchísimo viento. Y claro, entre el trauma que es ya el trasplante y el mal tiempo esto, el temporal de viento, pues les ha venido fatal. No sé si acabarán muriendo o a ver qué tal. Mirad por aquí la selva que tengo. Estoy agachada. Pues lo voy a enfocar mejor. Todo esto llegará el día en que podando yo pueda incluso entrar entre una higuera y otra. Mientras que llega ese día, pues me comeré estos higuitos. Estos higuitos que hubieran ido fuera con la poda, serán más pequeños. Pero bueno, bienvenido sea. Por cierto, el otro día me hizo mucha gracia un comentario que me dijo que se ponía un poco nerviosa conmigo porque iba muy lenta haciendo las cosas. Luego, la misma persona como recapacitó, como que recapacitó en el mismo comentario y dijo, pero bueno, en realidad, pues no, qué prisa tenemos para todas las cosas. Si no hay prisa, pues eso, recordad que yo no vivo aquí, entonces pues hago las cosas como buenamente puedo en el tiempo que tengo. Que no todo es esto, también hay otras obligaciones y otras cosas que hacer. Y pues bueno, lo vamos haciendo a ratitos y no os creáis que es tan fácil. Porque yo cuando me planteo hacer una tarea, siempre o muchas veces pienso, bueno, esto me lleva un ratito, un par de horas como mucho y ya está. Y luego cuando me pongo, veo que no, que el par de horas siempre son toda la mañana o todo el día incluso, si no más días. Porque bueno, se complica la cosa, al final no tengo experiencia o por ejemplo, otro día con lo de las tomateras, pues las mangueras estaban rotas, picadas. Tuve que hacer empalmes, hacer cosas que no, que no era tan fácil y que al final el tiempo se va volando. Este viñedo, yo no sé los días que tardamos en sacar todas estas cepas a la vista. Y mira como está ya todo de hierbas otra vez. Pero bueno, no pasa nada. Lo que os quería enseñar es esto. Increíble, de un día a otro. Mirad. Esto seguramente vayan a ser las futuras uvitas. Una mosca, que a gusto está ahí. Increíble, que de hojas han salido. Eso de, vamos, esto es cosa de tres o cuatro días. Yo vine el jueves y hoy es sábado. Y el jueves esto no estaba así. Mirad que de hojas. Yo tardé mucho en podar cada cepa. La primera vez que podo. Quizá pequé de que algunas las podé poco. Pero bueno, van a dar muchas uvitas, por lo que veo. Os voy a enseñar otra cosa que me ha sorprendido. Es que yo, pues cuando fui desbrozando por aquí, vi unos hierbajos muy raros, que eran como muy altos. La mayoría los quité. Los que no quité son porque se me pasó al desbrozar. Y me acuerdo que pregunté por aquí. Y claro, todo el mundo me decía que eso era mala hierba, lógicamente. Pero es que mirad qué flor sale. De estas que justo no he quitado. Es súper bonita la flor. Es muy, muy bonita. Y claro, todo el mundo me decía. Es muy, muy bonita. Este es el olivo que podé. Uno de los dos olivos que podé así más drástico. Cada vez tiene más brotes. Creo que va a estar bien frondosito cuando crezca. Y bueno, esperemos a ver cómo nos da las aceitunas. Este año seguramente no, pero el año que viene yo creo que tiene que dar las aceitunas mucho más grandes que lo que yo he recogido el año pasado. Este rincón ha crecido un montón. Todo esto me parece súper, súper bonito tener todas estas flores amarillas aquí. Es muy curioso cómo se abren, cómo se cierran cuando no hay luz. Algunos me habéis dicho que esto podía ser manzanilla, pero no lo es. Es un tipo de margarita, según miré, que tiene así como esto de dentro amarillito y luego lo blanco. Y además la manzanilla, lo que es lo del medio, lo tiene mucho más abultado que la margarita. Por eso sé que no es manzanilla. ¿Veis lo amarillo del medio? Esta es la higuera de Justin. Mirad el tamaño del higo. Mirad mi mano y mirad el tamaño del higo. O de la breva. Es enorme para la época en la que estamos todavía. A principios de la primavera. Vamos, que acaba de llegar la primavera ayer. Alguien me ha dicho que en este naranjo, que es el que hay al fondo, aquí al lado de la palmera, quizá sea un injerto con limonero. Y estoy pensando que quizá no sea un naranjo y sea un limonero. Voy a mirar cómo es la flor del limonero, pero es que esta flor, aunque huele también increíble, me parece que huele también como a zahar, pero no sé, es como rojita. ¿Veis? Mucho más gorda. Mirad. Es más rosa, tirando así a tonos rosas, rojos. Y la flor no es del todo igual. La flor de un naranjo, que sé seguro que es un naranjo, porque ya me comí una naranja. Y flor de esto. Es que no es igual. Mira que si tengo un limonero y no me he dado cuenta... Yo quería plantar un limonero, porque no tenía. Y esto lo mismo es uno. Por cierto, este... Yo creo que habría que despejarle un poco del medio. Está muy frondoso para que coja más luz. Está lleno, lleno, lleno de florecitas. Vamos a ver qué sacamos de aquí este año. Ya os lo enseñaré. Vale, chicos, lo acabo de mirar mirando bien la imagen que os acabo de poner de la flor del naranjo, de la flor del limonero. Esto es un limonero. Esto no es un naranjo. Me quedo loca que tengo un limonero. Madre mía, qué ilusión. Esto se lo tengo que contar a Isa. ¿Sabes esto lo que es, no? ¿Pero ese árbol está dentro de la finca? No, si te parece, está en la finca al vecino. No te rías de mí, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Era un naranjo? ¡Hola! Era un naranjo. Es, es. Sí, pues ahora te voy a decir lo mejor de todo. Pero bueno, si está grandísimo. Espérate, que te voy a decir lo mejor de todo. Espérate. A ver, lo mejor de todo es que te está dando melones. ¡No! Espera, espera, que me voy a enfocar. Lo mejor de todo es que no es un naranjo. ¿En serio? Es un limonero. ¿Es un limonero? ¡Sí! Espera, espera. No te creo. Te lo juro. Y gracias a un seguidor que dijo, esto da, es, es, lo mismo es un injerto con, con limones porque es muy rosa. ¿Qué dices? Mira, y he mirado, quizá no es ni un injerto ni nada, es que es un limonero. ¡Ah, mira, ves! ¡Qué guay, ¿no? Lo que es un limonero, gorda. Mira. ¡Ah! ¡Hala, qué flores! ¡Cómo mola! Sí, sí, la veo, la veo. Pues, esto es esta flor, mira. ¡Qué bonita! ¿Ves? Entonces, tenemos lo que parece ser un mandarino, porque aquí comimos... Mandarina. Aquí comimos un naranjo. El naranjo ese, camorfo. ¡Camorfo! El de allí, que vengan a saber, porque ya has visto lo visto. Este es un naranjo, se supone. El proyecto de naranjito, que está aquí con seis frijones, y un limonero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué contenta estoy! ¡Un limonero! Y al lado de la casa, justo. Al lado de la casa de mi Justin. Pero es que el limonero te va a dar más limones en tu vida, porque mira todo lo que hay ahí arriba, es increíble. Pues, me ha venido la imagen de poner una mesita en la puerta y hacer limonada, como en las películas americanas. ¡Ah! ¡Hola! Una food truck. No, una mesita de toda la vida, cariño. No te vengas tú a lo moderno. Bueno, pues, os invitamos a todos a nuestra... A limonada. Los que estéis cerca, los vecinos que nos veáis. Aproximamente, limonada finquitera. ¡Qué ilusión! Es que yo sabía que te ibas a ir. Sí. Y yo la tengo que llamar. Es que a mí cualquier cosita me hace ilusión. ¡Roni! ¡Ay, mira! ¡Saluda! ¡Tenemos un limonero, Rumi! ¡Hola, Rumi! ¡Saluda! ¡Mira cómo mueve el rabo, chicos! ¡Saludos, finquiteros! ¿Veis cómo le iba a hacer mucha ilusión si ya lo sabía? Queremos un limonero de hace tiempo y siempre decíamos... ¡Joder, qué raro! ¡Qué mala suerte que no haya un limonero con todo lo que hay! Y gracias a un comentario de vosotros, ¿eh? Porque es verdad que yo había visto estas florecitas más rosas, pero yo qué sé, no me había dado por fijarme de que son distintas a las otras. Así que gracias a vosotros aprendemos. Bueno, al final hubiéramos visto cuando saliera un limón, que el limón nunca se ponía naranja y que era un limón. Bueno, vamos a seguir por aquí con el Primavera Tour. Mirad lo que he descubierto también. Bueno, lo descubrí hace unos días ya al desbrozar. Al principio también lo vi, al principio de desbrozar esta finca, pero es que no me acordaba y además estaba mucho más pequeñito. Mirad, hay una chumbera aquí y un bebé chumberita ahí abajo. Ha crecido bastante. Al lado están estas florecitas azules. Mirad cómo ha crecido todo lo de dentro de esta palmera. Voy a aprovechar para quitárselo y también esto que hace feo, está medio seco ya. Por cierto, que me estáis preguntando mucho por estas tijeras. Estas son de Aliexpress. Me las mandaron de ahí. Entonces, aún tienen estos descuentos por aniversario hasta el 27 de marzo. Pues si lo queréis aprovechar, yo os lo vuelvo a dejar en la cajita de información todo. Mirad todo lo que hay por dentro. Qué mundo. Esto consiste simplemente en ir con paciencia, metiendo la mano y sacando toda la porquería de por ahí. Pero está muchísimo más limpia que antes. Gracias. 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 Vale, pues ya está. Le he quitado por lo menos los frutos esos secos, que estaban feísimos. Y aparte, yo no sé si a lo mejor se subían por ahí algún animal a cogerlos. No lo sé, quiero pensar que no. Pero mejor que los cojan del suelo ahora. Bueno, ya está mucho mejor. He aprovechado también para apurarla un poco más por algunos sitios solo. Por otros, es un trabajo de chinos esto. Un trabajo que ya haré bien cuando viva aquí. Y, pues viviendo aquí ya, te entretienes una tarde y lo haces. Pero, como vengo a ratitos para hacer cosas que me parecen más indispensables que dejar perfectamente de estética, me refiero a la palmera, pues nada, lo dejamos para otro día. Esto no sé qué es tampoco. Tiene las hojas así, se parecen a los abetos. Pero no es un abeto. Sale de ahí. Oh, mirad, sale de ahí. Y esto... Necesito dudar si está en mi campo o en el otro. Creo que el tronco está en el mío. Aquí hay un jaleo que no veáis. Mirad estas flores aquí que han salido. Y ahí es la maraña que hace unos días os dije que algún día me tengo que meter ahí. Las cosas así secundarias, pues no las estamos haciendo ahora. Me estoy centrando más en esta zona. En plantar las cosas que queremos para primavera. No todo lo que quisiera por el tema del agua, pero bueno, al menos para tener cositas, lechugas, tomates. A mí es que hasta la cosa más fea y pinchuda me parece bonita. Esto igual no lo desbrocé, lo dejé. Digo, a ver qué sale de aquí. Que me gustaría ver la flor. Y ya ha salido. Es moradita. Esto pincha lo suyo, ¿eh? Bueno, y este, este es el arbusto que siempre veis en la entrada, de florecitas moradas. Esto lo he podado. Le he dejado otra forma para que no sea más cómodo para poder tener paso por ahí y que los coches no los rocimos por aquí con las hojas. Os voy a poner el vídeo de cómo puede esto con la motosierra pequeñita. No, 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 no. Pues así ha quedado. La verdad es que es súper fácil con la motosierra esta pequeñita, que vale también para podar setos. Ha quedado mucho más sano, lo veo, más redondito. Aquí a los Eduardo más más tijeras, un poco, ¿vale? Tengo que practicar más, pero yo creo que para ser la primera vez tampoco está tan mal. Y sobre todo ya podemos pasar por aquí bien, podemos por ahí pasar el coche sin rayarnos toda la carrocería. Así que muy bien, seguro que, bueno, aunque tiene muchas florecitas ya, pero cuando esto esté a tope a tope de flores va a estar súper bonito. Otra cosa más podada, una cosa menos. Y bueno, mirad el tamaño de estas almendras, tremendo. Voy a poner aquí mi dedo gordo para que os hagáis una idea. He estado con la tierra sin guantes, entonces he metido toda la tierra por las uñas, los dedos. Bueno, me cuesta un montón quitármelo. Es que enormes estas almendras. Tengo unas ganas de que salgan. Mirad estas chiquititas. ¿Veis? Cuando no se atan pasa esto. También las chiquititas, sobre todo aquí que hace mucho viento. Ahora las voy a atar. Tengo que regarlo, ¿eh? Mirad el tipo de tierra que tengo. Es muy, muy arcilloso. Muy, muy arcilloso. Pero bueno, al final está creciendo de todo aquí. El brócoli crece muchísimo de un día para otro. Mirad cómo está. Mirad. Luego este creo que lo voy a quitar. Esto ya de aquí no creo que salga nada. Bueno, por lo que sea, pues no ha resultado. Y lo que es el centro está podrido. No veo ningún bicho. No he dicho que me fijara si había gusanos. No veo gusanos. Estos agujeritos de aquí, pues no sé. Pueden ser incluso pájaros. O algún gusanito aislado que yo no vea porque no... Desde luego no hay lo que es plaga. Porque no lo veo. Este igual, mirad. Bueno, este quizá lo puedo dejar. A ver si algo... Pero yo creo que no. Porque lo que es lo del centro la pasa igual que la de al lado. Está como mal. Y esta sí. Mirad, todo esto es barro. De lo que ha llovido y el viento. Así que tengo... Uno, dos, tres y cuatro brócolis bien hermositos. Esto es una aloe vera. Han salido estas cosas que me parece curioso porque yo siempre he tenido aloe veras en casa y eso. Y nunca había visto estas cosas. Y de repente, este año, a la que tengo en casa le ha salido... Que digo, ¿qué es esto? Que le salió un espárrago, ¿qué es esto? Y pensé, qué cosa más rara. Y vengo a la finca y a la aloe vera esta tremenda que hay aquí también. Os quería actualizar también el estado de los esquejes que intenté hacer de la bugambilla que se cayó por el viento. Nada, no ha salido nada. Ni una raíz en nada. Y esto tiene un olor tremendo. Huele fatal. Así que, pues nada. Mala suerte. Mirad que saqué ramitas. Las corté. Bien, le he metido un... Esta plantita que es enraizante. Nada. Ni una. Bueno, chicos, como veis, voy disfrutando muchísimo con cada florecita, con cada cosa. Mirad, una almendra que se ha caído. Voy a abrirla. Mirad, pues esto es lo que pasa. No está la almendra crudita. Así se va formando. Es curioso. ¡Vamos!